Silencio en el piso, por favor. Lo de que sea la primera vez, digo. Recuerda bien ese momento, Temponi. ¿Estamos pronto? Bien. ¡Acción! No te puedo creer. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. No te puedo creer. ¿Cómo no me di cuenta antes? Dale, ¿qué? Nada, nada, Díaz, nada. Que me descubrí lo del huevo y la gallina. ¿Y qué vino primero? El huevo. ¿Y el huevo de dónde salió? ¿Y qué importa de dónde salió el huevo, Díaz? Es un huevo. Puede haber salido, yo qué sé, de abajo de una roca, del fondo del mar, de otro huevo. No importa, no es el tema. Un huevo, así, de la nada. Bueno, ahora que aparezca de la nada una gallina ya adulta con toda su forma, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Eh, ¿te das cuenta? Puede ser. Puede ser, me decís. Puede ser. Es obvio, Díaz, ¿no te das cuenta? No, no me doy cuenta. Opa. Hace dos horas que me estás verdugueando. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? No nací en cuna de oro, viejo. Bueno, no te pongas así. Era una pavada, no era para ofenderte, Díaz. No seas malo. No soy malo. Se sabe que no soy malo. ¿Por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? ¿Y te pones así triste como un niño chico? Yo trato de alegrarte, ¿eh? Arriba ese ánimo. Aparte, no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plimpli. Pará. Chao. ¿Qué pasa? No te puedo creer. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Nada, no. Pará. Cantá el feliz cumpleaños, Díaz. Cantá, dale. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla. Que los cumpla. Que los cumpla. ¿Te das cuenta? Es exactamente la misma canción. Es la misma Mele. No me hace nada de esto. No me hace nada de esto. Toma. Corten. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno. Adivinaron la película. Tienen pocos minutos. Pocos minutos para... Yo mientras voy sacando esto. Sí, por favor. La barba le queda muy bien. ¿Me queda bien la barba? Sí, sí. Qué bueno. ¿Puedo ser la mujer barbuda del circo? Es tan buena actriz que era un policía recio, Campo. Ah, gracias. Mirá.